Bueno, ya estoy debajo del túnel, mira, estoy en la mitad del camino, se puede decir. Y ahora mira esta parte de acá. Parecía más largo el camino, pero no, me pareció facilísimo, súper interesante, entretenidísimo, mucha gente. Estamos un día martes, tres de la tarde, y todo el mundo caminando, lo que pasa es que este es un lugar muy turístico, entonces acá no hay día, no hay hora, siempre está con gente. A ver, ya estoy llegando casi al final, vamos a ver qué sucede.